Y seguimos en Cámara del Crimen. Les tengo que confesar, estamos realmente todos muy emocionados. Muy, pero muy golpeados por la historia de Cristina. El corte que hicimos fue duro para todos. Quiero serles absolutamente sincero y hasta confesarles que los periodistas también las cosas no llegan. Vamos a ir a lo que pasó durante la semana porque hay varios casos que vamos a ir repasando y les vamos a dar también los detalles. Esto pasó en la semana. Y vamos a contar las novedades del caso del anestesista Gerardo Viliris. Gerardo Viliris en este momento está sufriendo el síndrome de abstinencia. Está en la enfermería de la cárcel federal de Marcos Paz. Ha sufrido lo que se llama el efecto rebote. Le dieron medicación de base. Pero es una persona, según lo que yo pude averiguar con los médicos, que está sufriendo haber consumido durante tantos años drogas. Cocaína, marihuana, crack, haberse inyectado anestésicos y otro tipo de drogas con jeringas en el cuerpo. Lo que nos da la pauta que la droga es una porquería realmente. Viliris en prisión también tuvo problemas con el resto de los presos. Lo golpearon. Él está detenido por la causa federal por tenencia ilegal de drogas y porque el juez federal Sergio Torres y la fiscal Paloma Ochoa sospechan que quizás él le suministrara forzosamente a las chicas, luego de consumir drogas, anestésicos para lograr vencerlas psicológica y físicamente y a partir de ahí hacer lo que declaró un amigo de él. A Gerardo le gusta mantener relaciones sexuales con mujeres que parecen muertas. ¿Por qué está en prisión y sus abogados han pedido la escarcelación a la Cámara Federal? Porque está la ley 27.302, que es la ley de drogas, que castiga de 3 a 12 años de prisión al que suministre, aplique o facilite drogas a otra persona. Y además, él siendo un profesional de la medicina, como es un anestesiólogo, puede quedar inhabilitado en un rango que va de 5 a 15 años de prisión. Bueno, ¿qué pasa con la causa de Belén? La chica toda golpeada que nos conmovió a todos, Belén Torres. Ahí hay una discusión de fondo si estamos frente al artículo 80, el 90 o el 91 del Código Penal. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estamos frente a las lesiones leves que van de un mes a un año de prisión? ¿Estamos frente a las lesiones graves que van de un año a seis años de prisión y la víctima tiene que tardar más de 30 días para recuperar si le queda alguna secuela en el físico y en la psicología, en su cuerpo? El papá de Belén, el abogado Burlando y los médicos han dicho que Belén tiene, por ejemplo, una disminución de la audición en uno de sus tímpanos y que tiene también algún tipo de fisura en el ocular y también en otra parte del cuerpo. ¿O estamos frente a lesiones gravísimas que tiene una pena mucho más alta, de tres a diez años de prisión? Por ahora no se sabe. Por ahora no se sabe. Vileris va a ser indagado entre martes y miércoles por el juez Creceri, que es el que está tomando la causa por lesiones y por abusos sexuales. Hay otro nuevo personaje en esta historia. Juan Martín Mercado, un representante de modelo, relacionista público, hombre de la noche, que ya venía con muy malos antecedentes, sobre todo en Perú, donde actuó en varias novelas, estuvo en México, quiso entrar al gran hermano. Su ex mujer lo acusó de golpes, de drogas, de no pasarle los alimentos al hijo que tuvo en Perú. Lo acusó también de chantaje por sacarle fotos desnudas y difundir esas fotos desnudas. Ahora este Juan Martín Mercado tiene ya tres denuncias en su contra. Las dos últimas se sumaron ayer por la tarde en la fiscalía del doctor Romá, aquí en Capital Federal. ¿Qué le encontraron a Mercado? Y mirá, a Mercado lo fueron a allanar, le dieron toda la ventaja del mundo. Tenía dos preservativos, medicamentos digestivos y dos pastillas de Viagra. Ni el perro estaba en el departamento, porque tiene un pitbull, que lo conocía toda la familia y todos los vecinos. Ahí lo estamos viendo, a Mercado. La gente que nos ve desde el exterior seguramente se va a acordar la batalla judicial y los problemas que tuvo con Laura Batalla, que es la conductora peruana con la que tuvo todos estos problemas que yo le decía. Y a Biliris, la encerrona judicial que tiene, es ver a ver qué pasa. Si la causa continúa por lesiones o si en realidad se puede sospechar de algo mucho más grave. ¿Qué es lo más grave que se puede sospechar? Estos tipos seducían a chicas, las llevaban a su departamento, entre todos consumían drogas, pero en un momento de la noche este hombre, que es un anestesista, aprovechaba su conocimiento como profesional para inyectar a las chicas, dormirlas, sedarlas, vencer su voluntad física y psicológica durante seis a ocho horas. Todas las chicas dicen lo mismo. Nos levantábamos dormidas, con sangre en el cuerpo, sobre todo en la zona genital, y él durmiendo a nuestro lado. ¿Es prueba suficiente las fotos que se difundieron de los anestésicos, del polvo blanco, que según la testigo es cocaína, del desnudo, de la chica desmayada? Debo serle absolutamente sincero. Yo sé que este comentario es antipático, pero en la justicia lo que parece ser prueba no lo es. Y sobre todo cuando hay denuncias del 2012. Ahora, por lo que me dijeron ayer en tribunales, hay dos que son más nuevas, que son de estos últimos dos años. Pero va a ser muy difícil probar el tema del abuso sexual. El de Belén Torres está clarito. Son lesiones. La golpeó y como dijo el papá el sábado pasado aquí, si no intervenía una persona del edificio, quizás la hubiera matado. Pero yo les advierto que por ahora lo más complicado que tiene Biliris es la causa por las lesiones. El de la droga y el del abuso sexual se lo tienen que probar. Porque él tiene miles de argumentos. Y uno de los argumentos que tienen los abogados, que también le da la posibilidad a la ley, en todo caso habrías que pensar en cambiar la ley, es el artículo 34, que dice que si él está bajo una excitación psicomotriz y no puede saber lo que hace, drogado, pasado de rosca, como se dice en la calle, puede haber golpeado a esa chica y no saber lo que hacía. Lo tiene que demostrar. Tiene que haber una pericia que demuestre que ese artículo 34 se puede aplicar. Si no, va para el otro lado. Va para las lesiones. Y él supo perfectamente lo que estaba haciendo. Yo hace varios días que quiero conversar con la familia de Biliris. Tienen abierta la puerta para conversar con nosotros aquí. Como lo tuvo el papá de Belén. Es un drogadicto que tiene un problema muy grave. Y si no se le hace un tratamiento, y si la ley no se cumple, es peligroso para todos. Así que ojo lo que van a hacer con Biliris. Ojo lo que van a hacer con Biliris. Vamos a compartir una nota que hizo Telenoche con una de las modelos. La primera que hace la denuncia. Yo sé que muchos no confían en estas chicas. Yo no les puedo decir qué pasaba en la noche y dentro del departamento. Sí puedo decirles lo que está en el expediente judicial. Y lo que está en el expediente judicial es lo que ustedes van a escuchar ahora. Yo estaba en un boliche sola, haciendo presencia. No estaba acompañada de ninguna amiga. Lo conocí a Juan Martín Mercado. No recuerdo cómo se vio la situación. Sé que fue en la mesa en la que estaba. Juan Martín quedó en escribirme algún día para hacer algo. Y bueno, no habrán pasado muchos días. Ya fueron aproximadamente dos o tres. Fue muy rápido después de que nos conocimos. Que me invitó a juntarnos a tomar cocaína con un amigo de él. Y yo justo me encontraba en la casa de una amiga en su momento, mía de consumo. Y accedimos. Juan Martín nos pasa a buscar con el auto. Y dijo que teníamos que pasar a buscar a su amigo. En ese momento fue cuando estábamos con mi amiga y con Juan Martín en el auto. Y nos dirigimos hacia Beruti, 4543, la dirección de Gerardo, que es cuando ahí él baja. ¿Cómo baja? Baja con un maletín. Ahí Gerardo abre el maletín que estaba lleno de cocaína. Y bueno, él abrió el maletín y estuvimos consumiendo en la casa de Juan Martín Mercado. No habremos estado más de tres horas. La verdad es que precisamente del tiempo no lo puedo saber. Pero en un momento Gerardo nos mira a mí y a mi compañera. Y nos dice que éramos chicas de lindos rasgos, finas, delicadas. Y que él andaba necesitando una secretaria para trabajar con él y ayudarlo con papeles, con organizar papeles. Un trabajo muy simple, que el trabajo iba a ser directamente en su casa y que podíamos consumir cocaína mientras trabajábamos. En el transcurso de esos tres días, en principio cuando llegamos a la casa, obviamente empezamos a consumir, no de su maletín, sino mucha más cantidad que tenía en su casa. Y en un momento él ofrece que tomemos ketamina, que ni mi compañera y yo habíamos probado. Y en ese momento, cuando mi amiga ya se había inyectado y ya no estaba en la situación porque mi amiga no reaccionaba y yo no la pude sacar del departamento porque Gerardo no me dejó. Me dijo que no la iba a sacar de ahí, que yo estaba loca, que ella en ese estado no se podía ir. Y yo tampoco la podía levantar porque ella no reaccionaba. Me empezaron a presionar de que dale que somos los cuatro, que no cortes el mambo, que lo tenés que hacer. Yo, bueno, esto es trabajado en el tratamiento, no sé si fue por miedo, por no saber decir que no, por búsqueda de la aprobación, por lo que sea, terminé accediendo con muchísimo miedo. Yo me desperté completamente desnuda, Bill Iris estaba desnuda al lado mío, habían pequeñas manchas de sangre en la sábana que no eran de un pinchazo, una aguja, y también tenían mi entrepierna. Entonces, lamentablemente en ese momento yo entré en desesperación, mi compañera me dejó sola, no me quiso contar qué pasó, me dijo que no tenía tiempo, la pasó a buscar una persona reconocida por el departamento. Acudo a un amigo mío y le explico lo que me pasa, y como no podía hablar porque estaba totalmente aturdida, atormentada, desesperada, y no sabía qué había pasado conmigo, y no entendía completamente nada, le dije, él me preguntó preocupado, pero en qué situación me había metido, en dónde estaba, y le saqué una foto a Gerardo, desnudo, tal cual, como yo me levanté, acostado en la cama, como se vio en las imágenes, y empecé a sacar imágenes de todas las drogas que había en la casa. ¿La droga era solo para consumo, o también fuiste testigo de venta? Fui testigo de venta. ¿Bililif vendió cocaína? Exactamente, sí. Como les dije, todas las causas judiciales son como un juego de ajedrez, donde hay que mover las piezas. Vamos a ver cómo se mueven las piezas, pero ya todos están advertidos, frente al problema que estamos. El tiempo va a decir quién movió mejor las piezas. Así está esta causa judicial en este momento, porque lo que está pasando en los tribunales no es quizás lo que ustedes están imaginando, lo que pueden percibir a través de los medios de comunicación. Yo les digo esto nada más. Acuérdense lo que les estoy contando. Vamos a pasar a otro tema, porque esto también pasó durante la semana. Sacó el rebolón y le pegó otro disparo en el pecho a mi hermana Romina. A mi otra hermana le pegó siete tiros. A una chica amiga de la familia le pegó tres tiros, le rompió el fémur. Tiene doble personalidad. Para nosotros es muy buen muchacho, pero con la mujer es otro. Hubo gritos, no hubo insultos. Un tiro a mi cuñada que perón me veí y le pegó a la hija de mi cuñada. Fue el tiroteo y después el nene golpeándome la puerta en casa. Mató a mi hermano, mató a mi mamá. Cuando entró a mi domicilio el nene empezó a gritarme de que el chino, como le decían a este chico, había matado a la madre. Él le decía, papá, por favor, no me mates, porque más allá de que no era su papá biológico, le decía papá. En el momento de la prevención y una vez que fue descendido del colectivo, él manifestó que no era la persona buscada. El chacal de Urlingan, Diego Los Calzo. Un hombre que tuvo en su vida ocho hijos, cuatro mujeres, con la última mujer que asesinó no tuvo hijos. un hombre que confesó no visitar a su familia y tampoco a los hijos. Un hombre que trabajaba para una empresa de transporte. Y un hombre que hizo algo... Les voy a contar algo que no se contó en toda la semana y que a mí me generó muchísimo frío en el cuerpo. Ver esta mesa que nosotros tenemos aquí, ustedes seguramente cuando quieren hacer una reunión familiar empiezan a llamar a los invitados. ¿Ustedes se imaginan si esa cena a la cual ustedes son invitados es la última cena? Esto es lo que se sospecha que hizo Los Calzo. Le dijo a toda la familia por favor vengan los invito a todos a cenar. Yo me voy a encargar de montar la mesa como esta. Les prometo que voy a cocinar. Les voy a hacer carne y papas al horno. Vengan todos por favor. Y sobre todo quería que viniera Juana Paiva, la suegra. Preguntaba insistentemente si Juana Paiva iba a venir y hasta le dijo pero si Juana duerme en la habitación acá. Eso es lo que en esa mente de ese criminal estaba perfectamente premeditado desde hacía mucho tiempo. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos que lo vieron. Por eso en el pH de Cañuelas al 2413 en William Morris se escuchó un gran silencio. Y ahí vemos a las víctimas de este hombre. Cintia López que es una de las sobrevivientes que tiene 38 años dijo que ella empezó en un momento a lavar la olla luego de la comida. Mientras tanto la mujer policía que murió Romina empezó a prepararle pochoclos a su hijo Uriel de 11 años y luego esta chica Cintia se fue a la terraza a tender la ropa. Había un gran silencio luego de ese silencio que iba a pasar. Empezó a escuchar una discusión entre Romina Maguna la mujer policía la tenemos ahí de anteojos y Diego Loscalzo. Cintia y Vanessa Maguna la hermana la cuñada de Loscalzo golpearon la puerta para saber qué pasaba. En ese momento sale corriendo desesperado Uriel el nenito de 11 años que les dijo que Loscalzo lo había querido matar que le había apoyado el arma en el pecho. El nenito le dijo papá no me mates. Empezó a gritar Loscalzo con Romina hizo varios tiros las otras dos mujeres forcejearon para intentar sacarle el arma y él empezó a disparar. Mató a la mujer policía mató a la cuñada valió a la vecina en las piernas que se tiró al piso y simuló estar muerta para que no la matara le dio un disparo a Darío Díaz el otro cuñado que murió rumbo al hospital y además llamó por teléfono al resto de la familia y le dijo mirá que Romina tuvo un accidente imagínense que era policía vayan para el hospital. 28 minutos tardó en su moto una Corben 250 hasta la esquina hasta la esquina de Schubert y Beethoven en Villa Tessay ahí interceptó un Renault 19 rojo y mató a la suegra Juana Paiva la mujer que ven acá de anteojos abajo que tenía 55 años al cuñado José Maguna de 34 a la mujer embarazada que es la sobreviviente que está aquí en la gigantografía esta mujer está internada en el hospital Posadas perdió a su bebé que estaba a 24 48 horas de nacer recibió un balazo en la panza el bebé se iba a llamar Mateo y a la nena de 12 años que también iba en el auto le dio unos disparos en las piernas a partir de ahí Los Calzo hizo lo que hace un cobarde se fugó se fue a Lugano donde vivía la familia la cual no veía desde hacía mucho tiempo dejó la moto tiene más de 10 comunicaciones entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana con su hermanastro se fue a la terminal de Liniers a comprar un pasaje tiene familia en San Juan y en San Luis algunos pensaron que se iba a ir para ahí pero no se fue para Córdoba capital y la policía lo empezó a rastrear les voy a mostrar algo que no lo vieron miren como lo encontró la policía la DDI de Morón que tiene asiento el Merlo había una chica Natalia en Liniers que le dio a la policía este dato y los policías hicieron muy bien el trabajo descubrieron que se estaba escapando a Córdoba y lo detuvieron en Río Segundo al otro día al mediodía ya habían sospechado de que algo pasaba porque no llevaba equipaje estaba nervioso se levantaba al baño le costó 780 pesos el pasaje y llevaba 1100 en el bolsillo y el resto de la plata no se sabe el arma no apareció el arma no aparece es una 9 milímetros con la que hizo y hizo 19 disparos 12 en William Morris y 7 en Villa T6 6 tiros le dio a la mujer 4 tiros a la cuñada 1 tiro al otro cuñado 2 a la suegra 1 a la mujer embarazada 4 tiros le dio al otro cuñado y el resto a los sobrevivientes hablando de sobrevivientes miren lo que dice esta familia que va a tener que afrontar una historia realmente terrible miren lo que dice ¿qué pasó ahí después de la cena? escucho el portón y viene Vanessa que es la otra la planificada se escucha que discuten pero no se escuchaba lo que le decía a ellos Vanessa empieza a golpear la puerta cuando yo llego que veo que está golpeando la puerta golpeamos la puerta entre las dos Uriel no sabe la puerta y se escapa por arriba porque me parece que primero lo amenazó el nene antes de dispararle a la mamá lo amenaza al nene sí que lo iba a matar él gritaba y bueno en un momento él agarró y pegó 4 tiros y le dieron a Romina y Romina está el tiro nosotros le quisimos forcejeamos con él para sacar el arma y como no pudimos nos quisimos escapar de él pero no nos dio tiempo así que Vanessa le disparó para matarla y yo corrí para una pieza que hay en el medio de la casa y bueno y a mí me pegó en la pierna y me tiró dos o tres veces más pero no los otros tiros lo cerró y ahí te hiciste digamos él te iba a rematar vos pensaste que te iba a rematar y te hiciste la muerta sí porque me remataba porque me tiró para me tiraba en el pecho me apuntó mal yo para mí lo tenía premeditado porque ¿sabes por qué digo que lo tenía premeditado? porque ese mismo día preguntó por la mamá de Romina Vanessa me equivoco si les digo que hoy estamos en el programa de los cobardes de los pocos hombres Diego Loscalzo tiene cinco homicidios calificados tres tentativas de homicidio y muchos se preguntarán ¿qué va a pasar con ese bebé que no nació? está el artículo 85 del código penal que habla del aborto que tiene una pena de tres a diez años de prisión es muy difícil aplicar el homicidio porque el bebé no pudo nacer no tuvo la oportunidad de nacer yo no estoy de acuerdo pero es la ley el juez Alfredo Meade lo tiene la causa y este hombre está detenido en la cárcel psiquiátrica de Melchor Romero en La Plata este es el informe que hizo la psicóloga de la unidad 48 de San Martín la licenciada Andrea Carrizo y también es parte del informe del médico legista Enrique Javier Gallego que lo revisó el Merlo ¿saben lo que se deduce de aquí? que mató por celos y por un préstamo de dinero que él desconocía que no mató a Uriel al nenito porque se sintió identificado porque él cuando tenía 12 años un amigo de la familia lo violó y la familia no lo defendió cuando habla frente a los especialistas dice que no tiene angustia tiene mucha frialdad y muestra mucha distancia tiene miedo a que le pase algo en la cárcel y hasta le dijo a los médicos que se quería suicidar cuando tenía 20 años le dieron una puñalada en el estómago y estuvo 25 días detenido dijo que tenía HIV que nunca había hecho un tratamiento psicológico que nunca había consumido drogas y medicamentos pero no está loco este tipo este tipo no está loco este tipo sabía perfectamente lo que hacía y lo que les voy a mostrar ahora es lo que va a marcar la causa de ahora en más este es el traslado urgente de la justicia para que él pueda estar en la cárcel de Melchor Romero él está ahora y tiene algunos compañeros bastante particulares en Melchor Romero está con Farré que mató a su mujer en el country está junto al Hannibal de Deró está junto a los parricidas de Pilar y ahora está Diego Los Calzo que mató por celos que mató por celos y mató por odio y que generó que esa última cena terminara en esta tragedia vamos a un urgente y enseguida volvemos volvemos a Florencio Varela porque es la noticia del día repito cuatro chicas que salían de un boliche de zona sur el boliche Santa Diabla en la avenida San Sabelo y Los Andes caminaron 25 cuadras hasta una remisería y cuando esperaban un colectivo en una parada dos chicas fueron baleadas una está grave y otra va a ser la testigo clave que es la que recibió las heridas más leves por eso vamos a volver al móvil a Florencio Varela con nuestra compañera que está ahí ahí la estamos viendo y vamos a conversar con ella hola buenas tardes si se había cortado buenas tardes Nacho se había cortado el retorno ahora te escucho mejor bueno si como vos contabas esta tragedia empezó muy temprano a la mañana cuando las chicas salían del boliche Santa Diabla allí bueno como no tenían plata para un remis empezaron a caminar y caminaron como vos bien dijiste unas 15 cuadras hasta la parada del colectivo en Andes y Senzabellos ahí se toparon con lo que ni siquiera podían imaginarse y digamos la tragedia que llevó a esta a esta culminación esto fue a las 6 más o menos 6 y 5 de la mañana cuentan los testigos las chicas estaban cantando según dicen los testigos mientras esperaban el micro estaban hablando estaban relajadas hasta que se les acercó un hombre ahí los testigos perdieron el rastro dejaron de ver lo que pasaba y de repente escuchan tiros que en su momento pensaron que eran fuegos artificiales no no eran fuegos artificiales la siguiente escena que se encuentran algunos de los testigos es un hombre corriendo que muchos le pudieron identificar que estaba corriendo con una tenía puesta una remera roja y bueno este hombre sería el supuesto el sospechoso del ataque ¿no? pero todavía no se sabe esto es lo que si coincidieron los 3 testigos que ya declararon en esta comisaría lo que se sabe es que bueno las víctimas fatales de este ataque fueron Denise de 17 años que recibió 9 disparos y Sabrina de 15 que recibió 6 disparos ellas una de ellas murió casi en el acto la otra intentaron trasladarla pero también murió y las otras dos chicas Nemesis y Magali fueron trasladadas primero al hospital Mi Pueblo acá también en Florencio Varela con impactos de bala y bueno como vos decías una de ellas va a ser la testigo clave porque está en mejor situación otra de ellas que fue trasladada al hospital El Cruce tuvo que ser operada y bueno su estado sigue siendo grave ¿no? porque ella recibió heridas de bala en el cuello piernas y en el hombro entonces bueno su situación es mucho más delicada pero ahora Nacho si te parece vamos a hablar con Aldo que es el tío de Sabrina una de las chicas fallecidas hola Aldo ¿qué sabes de esta situación? ¿qué fue lo que pasó esta mañana? Mira hasta ahora no sabemos nada solo que sabemos que vinieron de bailar estaban divirtiéndose ellas no sé no sé cuántas cuadras caminaron supuestamente querían agarrar uno de mí y no tenían plata y bueno se quedaron apelando al colectivo y hasta ahí sabemos que bueno no sé dicen que uno de Remedia Roja que salió a correr anduvo por ahí pero la verdad nadie sabemos nada supuestamente las cámaras están ahí arriba pero no sé si andarán a mí me dijeron que sí que anda entonces el comisario me confirmó que andaba sí pero no sé vamos a ver pero así que viste no sé vamos a ver qué dicen ahora porque queremos justicia porque muchos casos pasan acá y nadie hace nada ¿piensan que fue al voleo el caso? ¿que fue alguien que apareció así de la nada de repente o es alguien que ya las venía persiguiendo a las chicas? y no sé nadie sabe nada yo a mí sospecha que para mí pasó alguien en un auto o algo no sé tampoco puede tirar 20 tiros una sola persona aparte que están las cámaras están los pitufos están ahí ¿pudieron hablar con los testigos? no yo no pude hablar con ninguno fui a ver un pibe que supuestamente que salió a bailar con ella y no lo encontré pero me dijo que él la había visto pero en el baile y acá no las vio y así que no sé estamos ahí esperando no sé justicia que alguien nos diga algo porque imagínate como animal lo mataron ni a un perro lo matan así no sé ¿dijo algo por arriba de los otros casos? todos preocupados el papá vive en Mar del Plata y la mamá estaba trabajando y bueno y se enteró y ya acá la mandamos a llamar no la podíamos ubicar y vino a las 1 de la tarde se enteró cuando entró la puerta acá imagínate lo que le pasó a mi hermana y el papá está en Mar del Plata bueno está viajando para acá y ya hace poquito vino de Mar del Plata bueno te agradezco Aldo Nacho te cuento otro dato recién testigos que estaban declarando nos comentaron que salió el fiscal muy apurado para ir a unos allanamientos desde el Ministerio de Seguridad de la provincia nos dijeron que bueno que todavía no se podía decir dónde eran estos allanamientos y sobre quién sobre qué persona porque bueno la idea es que sea sorpresivo y que puedan trabajar tranquilos sin que nada haga que escapen los posibles sospechosos por eso en este momento el fiscal está trabajando en allanamientos bueno Nacho te escucho muchísimas gracias Mariana vamos a seguir en la cobertura de ETN seguramente y bueno lo que queremos marcar ahí estaba nuestra compañera Mariana Cócaro ustedes pueden seguir la cobertura a través de los noticieros de ETN recordemos dos chicas murieron una está muy grave en el hospital Evita Pueblo y la otra por ahora sería la testigo la testigo más importante lo que decía Mariana es muy significativo ¿por qué? porque el fiscal Arribas está haciendo los allanamientos las cámaras de seguridad y los testigos van a aportar datos les voy a decir eso nada más para que ustedes tengan una referencia va a haber novedades en las próximas horas voy a saludar a nuestro amigo Miguel Paradiso que ha hecho una pintura barba Miguel no se comieron las velas de mi cumpleaños no 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 quedó quedaron ¿quedó algo? sí sí quedó algo no se espera un pedacito a cada uno bueno ahí vamos a compartir la torta acá mostramos esta escena que es ni más ni menos que el cuadro del crimen el chacal el chacal de hurlingan Diego los calzos exacto excelente pintura de nuestro amigo Miguel Paradiso muy amable gracias Miguel gracias Nacho preparate porque ahora viene la torta y el champán que vamos a compartir con el resto de los compañeros muy bien muchísimas gracias por habernos acompañado en Cámara del Crimen la repetición es el domingo a las 15 también tienen la oportunidad aquellos que quieran verlo durante la madrugada y también en la página de TN tn.com.ar muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana Chau!